Tú haciéndote mi vida Oh, Ruby Tú eres... De Raquel Lo que me despollé con ese puñetero comentario Pero hay ni uno que decía Estoy esperando a Raven Chibi Y quiero deciros eso Quiero que comentéis en los comentarios ¿Qué personaje esperáis que lo enseñen en la serie? En forma Chibi Porque viendo que lo han enseñado a ese hijo de la gran puta Inútil de mierda de... No me acuerdo cómo se llama El nuevo villano El del martillo El bully Es que es tan poco interesante Que no me acuerdo ni su puto nombre Para que veáis No es que yo sea malo con los nombres No, es que es poco interesante Pero bueno No ha acabado mi durón A ver si lo tengo que censurarlo Y esas mierdas como siempre pasaba últimamente Pero parece que ya va bien Arreglar el puñetro bot Uy, dura 3.47 Pero es mucho ¿No? Bueno, da igual Vamos a darle ¡Ruling City! Cállate 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 Neglectima Vale Cómo no La hermana mayor está como Ruby es la niña Blake es la pasota Yank es la furiosa Y como preocupaba por su hermana Tiene que pensar algo malo Y piensa que no es tuya Y nada Todo lo contrario Bueno Menos Yang Lo es Lo es Lo es Lo sabía Si Si Ah, gronups Have it so easy They can do anything They want And never get in trouble Ruby I don't think That's how being a grownup works Don't ruin this for me Oh, where was I Oh, yes Let's go eat Heaps of dessert Agreed And let's throw All the vegetables In the trash Of course And afterwards Let's stay up As late as we want Ha ha Those are for chumps My sister would never use the word chumps That is exactly how adults talk Ay, Dios Wow, 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 wow ¿Verdad? I get the tummy rubs I'm a good girl I sneak the treats I'm the best girl I'm a chew toy I'm the yang Let's fight I'm the yang Let's fight Ha 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 Penny I was watching my fourth favorite show I want you to meet my new friends Ruby A ver ¿Quién ha pillado este chiste? No, en serio Fourth Cuarto Todo en Ruby es cuatro Las letras de la serie Los personajes Ruby, Young, Wise, Winter Joder, gilipones Ruby Young Wise Blake Ya me estoy viendo enfadar con Creo que me he equivocado ahí seguro Pero bueno, no da igual Eh Las cuatro reliquias Todo Los cuatro reinos Y Oh, pero está yendo mi cuarto show favorito Wow, como un Yo que imbécil Favorite show I want you to meet my new friends, Ruby Ew Outside Son Grims Son Grims No I calcule it in 93% probability you would try that Okay, fine Where are these mysterious friends of yours? Son Grims Oh, luciérnagas Oh, luciérnagas Oh, I see Hello, penis friends It's very nice to meet you They can't shake your hand, silly Hostia, un sonda con sonido Lol Oh, no sé, con la puta Como los grillos, de verdad Que guapo Que guapo Oh, eso seguro que es bueno, Penny Ah, el chipeo Au, el chipeo Au, el chipeo Au, el chipeo Penny, eso fue mágico Sí Muchas gracias por presentarme I knew you would get along You know You're a lot like those fireflies I am? How so? You light up my life Oh, Ruby You are a bioluminescent bug to me as well Hey, wait a minute Where's my cookie? Bueno He said Next time Bring macarons Hello, Luigi Digo, es larga Y solo son dos historias Bueno Si lo cortamos Son cuatro Pero bueno Muy divertido Muy divertido Y doloroso Como tiene que ser Ruby Cabrones 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 Ehhh Joder Me ha molado como Winter se ve en el grupo Sobre todo a Young Porque es la broma Que técnicamente es así Young O era así antes Vamos a bolear Soy Young Me ha gustado que piense que Ruby es la niña Que lo es Wise Que es la... Que no le interesan los estudios Cuando técnicamente sí que lo es Como que la hermana siempre opina mal de la hermana ¿No? ¿Me explico? La hermana mayor o la pequeña Y luego tenemos a Blake Que es la... Te muerda en vida O la emo Porque lo es también un poco ¿No? El estereotipo Pero luego lo veo Ruby La monada Como piensa que... No piensa... No piensa lo que... Lo hace Sino lo que quiere ser ella adulto Como una niña pequeña Es súper mona Y luego el perro El perro El puto Swaiz Soy una buena chica Yo soy la mejor chica Soy un... Soy un muñequito Para morder Pobre Blake Y luego soy Young Vamos a pelear Es la folla Pero lo mejor es lo de... Lo de Penny por Ruby tío Y los jodías que más dolió Antes de que lo hiciesen el golpe ¿Eh? Hijos de su madre O sea... Hijos de su madre ¿Por qué? Es como si en un capítulo siguiente Lo digo no sé Es como si en el capítulo Me ponen a un pira por Jan Aunque aquí... El Jan de aquí Le mola... Le mola guays ¿Vale? No tiene ningún sentido Al Jan de aquí Le mola guays O sea... Que es como si me hicieran El chipeo de pira por Jan aquí Pero como... Como que Jan le corresponde, ¿no? Es como... Sois tan hijos de vuestra madre Family friend Ah... Pero Penny puede volver seguro Penny volverá... Además vamos a Ablas En la siguiente temporada Veremos al Gepeto Quizá está cayendo nuevas Penis Yo he dicho antes Es muy favorable que haga una nueva Penny Obviamente no tendrá los recuerdos Ni será como la... O sea... Será la misma Penny Pero no tendrá los recuerdos Porque la Penny murió, ¿no? Pero quizá... No sé... Tenían una... Un cerebro madre No sé si me explico Tienen un cerebro madre El cual da toda la información, ¿no? Y tiene la información De todo lo que ha vivido La anterior Penny Pero no se ha dado estos... No sé si me explico Habéis visto una ciencia ficción Habéis oído esa historia Pero estaría guay Estaría guay con Penny Que vuelva Pero la primera vez que la vean Sea un prototipo Sea otra Que no te agradará a Penny O los primeros robots de jefeto Que se parecen a ella Y quizá la recuerdan Porque tienen los recuerdos de Penny Por una madre más O... O crea otra Cuando llegan a Atlas Y... Yo qué sé... No sé... No tiene alma Pero de alguna forma Consigue alma A veces a Ruby No sé... Algo así... Lo veo, lo veo, lo veo Es que va a pasar No creo que... Deje muerta Penny Es un robot Se puede construir No me jodas... Pero tiene alma Pero es un robot Es como... Es como... Puede hacer trampas Estaría guay No... Es que Penny muera un huevo Es... I'm combat ready Es... Eh... No sé... A mí me muero mucho Penny Tío... Con los putos Kami Me hagas con espadas Ya que Pira No va a volver nunca Tiene que tener un huevo de gente que matar Pero un huevo y tengo que matar La que más me gustaba Menos mal que me gusta Ruby Y esa no puede morir Porque es la protagonista Así que... Si os ha gustado dale like Compártelo con mis amigos Algo más Si yo me mando lo dais